¿Oro a 5.000 dólares y plata a 50? Primero que nada, feliz año nuevo y que este año sea de muchos éxitos en todo lo que hagas. Hola, ¿qué tal? Espero se encuentre muy bien. Soy José y bienvenidos a Silbertauros. Mi misión con este canal es traer información de calidad que te ayude a ti en tus inversiones en plata y oro. O si solo quieres ver videos acerca de plata y oro. Si eres nuevo por acá, considera suscribirte. Como también, si aprendes algo en este video o si te gustó, dale al botón de like. Ayuda mucho en el algoritmo de YouTube para que así otras personas puedan ver este tipo de contenido. Este es el primer video del año y empezaremos hablando sobre el precio del oro y la plata. Cuando los precios del oro y la plata suben, como sucede ahora, significa que el capitalismo está, digamos, en problemas. Y cuando el capitalismo está en problemas, los que salen perdiendo son las personas trabajadoras. La gente pierde los ahorros de toda su vida. Y mientras tanto, el gobierno está rescatando a las grandes corporaciones. Pero eso no es todo. El incremento en el precio del oro y la plata también es una señal de un incremento de la inflación. Lo que significa que los artículos básicos que necesitamos para existir se hacen más caros. Mientras que nuestro poder adquisitivo se disminuye. Esto significa que cada día somos más pobres. Por estas razones, yo quisiera que el oro no llegue a los 5 mil dólares. Ni siquiera a los 4 mil dólares que tiene como objetivo Frank Holmes. Como tampoco quisiera que la plata subiera. Pero la realidad no es así. Y debemos estar atentos a todos los acontecimientos. Porque quizás estemos en una de las mayores transferencias de riqueza en toda la historia. Este video es, digamos, la continuación del video anterior. Para compartir más información acerca del precio objetivo de estos metales preciosos. Y si no lo has visto, te recomiendo que lo veas para que logres entender todo lo dicho en este video. En una entrevista, el 30 de diciembre, Frank Holmes mantiene el precio objetivo del oro de 4 mil dólares. 2021 no será el año de otra caída del mercado, dijo Frank Holmes, CEO de United States Global Investor. De hecho, se espera que la economía experimente un repunte sustancial, seguido de un repunte del oro, las acciones y el bitcoin. El estímulo total, tanto monetario como fiscal, ha alcanzado ahora los 10 billones de dólares. Los vientos en contra del crecimiento serían un posible aumento del impuesto corporativo por parte de la administración de Biden. Holmes señaló varias tendencias y temas importantes a seguir como inversor en el 2021. Creo que veremos los precios del oro cotizan a la alza, solo porque esta impresión de dinero no va a desaparecer. Creo que veremos un aumento de la inflación, dijo. Es probable que los mercados de valores sigan subiendo, ya que la peor parte de las consecuencias económicas ya ha ocurrido, dijo Holmes. Las quiebras ya se han producido y muchas empresas fueron rescatadas. Las pequeñas empresas en Estados Unidos recibieron capital. Ahora, señores, cada vez que un nuevo dólar entra en circulación, devalúa a todos los demás dólares existentes. Porque ahora hay más dólares para adquirir la misma cantidad de artículos y servicios, lo que provoca un aumento en el precio. Y es lo que conocemos como inflación, que se roba tu riqueza. Por eso te recomiendo que te suscribas a este canal, donde estaré compartiendo información de calidad para ayudarte en tus inversiones en oro y plata. Y también conocerás por qué es tan importante para tu bienestar financiero que lo hagas, y lo hagas ahora. Estoy seguro que el oro y la plata, sin dejar a un lado el Bitcoin, serán los jugadores más importantes en esta transferencia de riqueza. Este canal solo está relacionado con inversiones inteligentes en oro y plata, y esa es probablemente la razón por la que estás viendo este video. En este canal compartiré información que te enseñará a protegerte de la tormenta económica que se aproxima. La devaluación de la divisa para pagar obras públicas, programas sociales y guerras es un comportamiento que se ha repetido a lo largo de la historia y siempre termina mal. El oro y la plata siempre terminan vencedores. Y si quieres, no creas ni una sola palabra de lo que te digo. Haz tu propia investigación y mira cómo se ha comportado el oro y la plata en el transcurso de la historia. Cuanto más atrás puedas observar, más hacia adelante serás capaz de ver. El oro y la plata han sido la divisa predominante durante 4.500 años, y lo seguirán siendo en un futuro. Como dice Robert Kiyosaki, el oro y la plata es el dinero de los dioses. Estaban antes de que nosotros estuviéramos aquí, y estarán cuando ya no estemos aquí. Señores, un dato interesante para aquellos que quizás no sabían. La Reserva Federal, conocida como la FED, es una corporación privada, que se le cedió el derecho constitucional de emitir dinero y de regular su valor el 22 de diciembre de 1913. La FED, y el cual es un banco privado, es quien produce el papel moneda, es decir, los dólares. Y cada dólar que produce se le debe a ese banco y con intereses. La FED le presta al gobierno y a las instituciones privadas con intereses, haciendo que el gobierno aumente su deuda pública cada vez que la FED produce más papel moneda. Podrás pensar que quizás pagando todo el papel moneda que se ha pedido para crear suministros en las situaciones emergentes, el gobierno ya no tendría deudas. Pero ¿cómo se pagan los intereses? Tendría que volver a pedir prestado. Esta es la razón por la que la deuda pública continúa aumentando y porque no podrá pagarse jamás. Ahora, quizás te estés preguntando que si es un buen momento para invertir en oro y plata. Bueno, pienso que no es tarde para empezar. El oro fácilmente podrá alcanzar los 2.000 dólares y si se mantiene en el rango de los 2.000 dólares por un rato, podría ser que suba los 2.200 y la plata podría llegar a los 30 dólares en ese mismo periodo. Pienso que hoy es un buen momento para invertir en estos metales preciosos y más aún si estás pensando para tenerlos por un largo periodo de tiempo. Señores, nos guste o no, Estados Unidos de América está en decadencia y la historia está condenada a repetirse. El oro y la plata son los únicos activos que jamás han fallado en 5.000 años. Como son activos tangibles con un valor inherente, su poder adquisitivo nunca caerá hasta cero. Son activos financieros que son privados por completo y no tienen nada que ver o no tienen nada que formar parte del sistema financiero. El oro y la plata en físico son dinero en sí y por sí mismo. Pero como siempre digo en los videos, no gastes todo tu capital en estos metales. Ahorra mensualmente y cuando llegues a tu objetivo mensual, haz tu cambio sin problemas. Una de las cosas que más me gusta es poder compartir estos conocimientos con otras personas porque quizás yo pueda ayudar a alguien o darle información que esa persona no tenía. Déjame en los comentarios qué opinas. Y si te ha gustado el video, por favor déjame un like para que así otras personas puedan ver este tipo de contenido. Hasta la próxima. ¡Gracias!